En punto de las ocho, o a las ocho en punto, el tradicional comentario de Francisco Esparza Acevedo. Nos vamos. Hago una caravana a las personas que estoy echando ya tanto de menos y digo adiós. Alejandro Aura. Conmemoración de los fieles difuntos. Este año festejar, recordar, reír, gozar, compartir en el Día de Muertos una tradición tan arraigada y tan pintoresca en nuestro país, adquiere otro sentido y no solo porque se supone que nadie salió o nadie sale a pedir el muerto y que el festejo será virtual, sino también porque el sentido de la muerte se modifica cuando la mayor parte de los más de mil muertos que se registran en Zacatecas por el COVID-19 han sido nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, primos, hijos, amigos, vecinos o conocidos por alguna razón o por algún motivo. Luis, Javier, Carlos, Juan, Marichuy, José Luis, Cruz, Marta, Laura, Cristina, Rosalía, Cecilia, Valeria, César, Leti, Manuel, Ascensión, Julieta, Benito, Eduardo, Manolo, Carlos, Javier, Emiliano, Anita, Guillermo, Óscar, Jesús, Victoriano, Roberto, Marta, Gabriela, Arturo, Alfonso, Camilo, Raúl y Emilio y Pancho. Son tan solo 43 hombres y mujeres y amigos y amigas a quienes hoy recordamos, pero que también son el homenaje de los más de mil difuntos que hemos convertido en cenizas o enterrado en el mejor de los casos. Médicos, enfermeras, ingenieros, arquitectos, abogados, mineros, deportistas, amas de casa, estudiantes, artistas, sacerdotes, ¿qué importa el título frente a la muerte? Una muerte registrada en la soledad, una muerte en un cuarto de hospital, en la soledad de una cama rodeada de aparatos, en la soledad a veces irrumpida por la visita de algún médico, de una enfermera o de alguien que pasa en la madrugada a hacer el aseo de ese escenario que acecha la muerte y que pacientemente espera el momento oportuno para cruzar la rayita y apagar la luz del ser humano escogido. Con morbo y con dolor, hoy el Facebook es el espacio ideal para quienes buscan quién murió, para saber cuántos murieron el día de hoy. Vemos su foto, lo recordamos, en línea damos o recibimos el pésame y de vez en cuando nos enteramos quién era el difunto o qué hizo en su vida. En la radio o en el periódico escuchamos o observamos las esquelas tradicionales y en silencio recordamos al que dejó este espacio terrenal. El WhatsApp o el Twitter sirven para comunicar el deceso. Esto es parte de nuestro nuevo día de muertos. El virus de moda asesinó a gran cantidad de gente, es el asesino incontrolable y hoy este virus también nos impide despedirnos de nuestros seres queridos y tan solo nos permite recibir una llamada telefónica al día para saber su estado de salud o para darnos la fatal noticia. Los pacientes corren sus últimos días en algún espacio hospitalario donde el silencio es aterrador y apenas se escucha el tic-tac de algún aparato o la alarma de otro, la voz agotada del médico o el cansado pie de la enfermera. La lucha entre la vida y la muerte es silenciosa, dolorosa, amarga. Muchos han librado la batalla y entendieron la lección. Otros, otros no, y su suerte se redujo a cenizas. Nosotros al parecer no entendemos esta lección que estamos viviendo. Nos descuidamos todos los días. Dejó de importarnos el virus, pero también dejó de importarnos nuestra propia vida y la vida de nuestros seres queridos. Hoy la celebración del Día de Muertos es diferente, tiene que ser diferente. Hoy la reflexión debe de ser permanente. De la muerte, los cuidados parte de nuestra vida cotidiana y el amor a nosotros mismos y al prójimo debe de ser una actitud de vida. De la muerte siempre hablaremos y nunca será suficiente, pero siempre será necesario. El lenguaje cambia, el dolor es el mismo. La muerte tiene infinitos rostros y esos rostros son los que quedan marcados en nuestras vidas. La muerte tiene forma, tiene olores, tiene sabores, colores, acciones y reacciones, a pesar de que es la etapa final. Morir acompañado siempre fue una bella costumbre, pero hoy la hemos perdido. El coronavirus no respeta el último adiós y actúa sin piedad. Los muertos de hoy, sin duda, abren otro capítulo de la historia universal. Cuídese, porque lo que sigue es la muerte.